Welcome to the party light. Let's go. El honorable ayuntamiento de Ahome, Chávez Radio y Noticiero Altavoz traen para ti. El Carnaval 2019 de Topolobampo, las joyas de los reinos. Y en el escenario con las joyas artísticas más brillantes. La fuerza romántica de México, Libra. Juntos mirar el bendito cielo. Llega el Carnaval de Sonora con La Caña. Con, 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 arroz con camarón. Veinticuatro quilates de éxitos. Los ciclones del arroyo. De toda una mujer. Los más taquilleros. Los cedreños. Hablaré con mi almohada. Con cetro y corona. Los reyes de Sinaloa. Yo no entiendo y creo que ya no entenderé. La banda que prende los escenarios. Banda puro Sinaloa. Que los amigos no. El sonido más norteño. Con, austeros del barranco. Adiós, adiós, amor. La alegría del carnaval llega con. Los nuevos mochicanos. Con, con, amante. Llega el aire sierreño. Con, los Davies de la Sierra. Y el nuevo talento sinaloense. Ernesto Cepeda. Yo me estaría. La belleza y talento de Daniela Zúñica. Y otros brazos me están esperando. Actuación especial de Carmelita Briseño. Que tú ya no me quieres. Del veintiocho de febrero al cinco de marzo. En el Carnaval de Topolhuampo. Presentando las joyas artísticas del reino. En el escenario. Los locutores de Chávez Radio.